No, no le digas así a Milo No me conoces aún Ay no Algo me conoces Atena, me dices el tanteo O lo burro La neta si Atena No tengo cara para decir que no Perdónenme Siempre hemos inútil ¿Y el lema? No me provoquen por favor Déjenme jugar Bueno, ¿cómo vamos a jugar? Ay Marilo, hay que hacer lo del mente Y bocarrito avión Ay ya sé ¿Usted hará más fácil en una moto? Ajá Yo digo que es más fácil En la torre Acá no tienen jamino, mames Acá hay gente Mátalos Bofo de que te reyes, ¿eh? Qué culera eres Mátalos, defiéndete Como que qué me importa Haz algo Qué bonita relación Me da envidia Creo que tengo una relación así De tóxica Ya me dijiste que ya la quieres ¿Y con quién? Ah, ya me acordé Ay, ya me acordé Cállate Mi relación tóxica Vamos a ver qué tantos momos ha compartido el frijolito Ay, ¿dónde habrá motos? Porque aquí el influencer original es el frijolito Tú le copiaste Le quería robar la fama Vete tú ¿Qué mierda? No se enoja Ay Lo peor es que sí se enoja Sigue intentando Sigue intentando, amiguito Ya Casi lo consigues No, Artemio Marilu, ¿dónde caíste? Ya tengo el avión Acá en el parque Aeropark Uy, ¿y hay nivel máximo en overwatch, Daniel? No El marco Hay marco máximo Pero sigue subiendo de nivel Pero el marco ya no te va a subir Y se te va a quedar como el número Como Como estancado, pues Pero vas a seguir subiendo de nivel Aguas Y digo Aguas Si se cuenta Se dice Y se platica Si quieres lootear rápido, Milo Pues no vino nadie Y aquí tengo escudos Los overwapos Don Orizo Don Orizo Don Orizo y su película 100% torrero Mames Qué pendejadas son esas Es Don Orizo, pendejo Estás hablando mal de Don Orizo Don Charizo Ah, caray Ay, así de grande está Y ya es Don Marilo, ¿ya traes buen fusil? ¿Estás potenciado? No, no, traigo no, Scar Ah Maquiarras 50% No, ya traigo Silenciada No, ya traigo Te iba a ofrecer una silenciada Pero ya traigo una normal y una silenciada Dame la silenciada Te doy esto si quieres Es que yo ya traigo a Scar también Traigo a Scar normal y silenciada Y la silenciada era moradita O Dior Moradita Moradita Te lo juro es morada ¿Quién la tiene morada? No, por ello Ni el perro Oh, yo estoy bien güera La tengo güera No la tiene morada Pero así se la voy a dejar Qué romántica Quisieras que te dijera a ti Es azucariza Pichas pendeja Pichas pendeja Ay no mames Yo pensé que estaba hablando como española Pichas pendejas Ay la llame Morita china española Me llene la tormenta Sí, perdón Me quedé atorada Te la desatoro Ya vámonos Ya Se atoró la negra Si es posible Dicen Cuenta la gente Lo que la gente cuenta Oigan Ustedes si vieron los huevos de dragón Que están abajo Nel Ah caray Todavía no los conozco Mentos No Es que en el castillo Hay unos huevos de dragón Y se ven los dragoncitos Ah caray Dijeron que va a haber un terremoto ¿No? Pues yo espero que hagan la temporada De Juegos de Trono No Ay con las huevos de dragón ¿Cómo se ven los peces de los dragones? La Khaleesi La Khaleesi La Khaleesi Ay el drogo Tú miras esa serie Tú ya le Yo no ya le Yo no ya le He visto la primera temporada Me falta No más Hay como 20 temporadas Son como dos Marilu Es que no les tengo en la mira Pero si les hice daño Ya llevo 68 Yo no puedo hacerle daño Mira vámonos Vámonos Acá hay moto Vámonos de aquí Acá tres hay moto Ya no llegué Déjate Acérdete Mujer Acérdete Provocame Ahí te pendejo ¿Para qué? Porque me ve con el bate Me subo en la mesa Y me ve con el bate Ganamos Dormí a una pendeja de Widow Que estaba atrás de unos árboles Y hace rato estaba durmiendo a los pendejos Haz de cuenta que el roca se ponía enfrente con el escudo Y yo disparaba atrás de Bueno a través del roca Allí enfrente Marilu Están las montas Con el dardo Bueno no fue que estaban ganando Quickplay en la mañana Que estaban ganando Ajá Quickplay Muy bien Con lana Un chingo Ajá Y el roca con el Reinhardt ¿Puedo decir que el güey pone el escudo? No Y disparaba a través de él Porque como Lo que no se queda de frente Pero tú primero Es que no puedes Hacer daño atrás Esta la voy a guardar Para que veas mi pin...